si salió en el 2016 lo empecé a trabajar en el 2014 en el 2014 ya existía rita de hecho la tenía en el soundcloud con otra con otro beat de Leroy ese beat me gustaba mucho estaba muy chido la neta traía también como ese ese flavor que quería yo capturar de ya sabes no como la relación de pareja los pedos y o sea no lo que significa para ti desde este lado porque pues no puedes decir mucho por por los otros extremos donde sólo puedes mirar superficialmente no realmente bueno el punto es que por ejemplo rita que es la más antigua de las canciones pues sí data con el 2014 entre cuestiones también o sea que influyeron para que tardara en salir la música de sobremesa pues trabajo este broncas del ir y venir andaba yo de nómada bien estaba que si me quedaba en ecatepec que no me quedaba que andaba aquí que andaba ya este pinche cotorreo ya sabes los pedos del alcohol andaba muy en la fiesta estuve también tuve problemas legales o sea me estuvieron pasar una serie de cosas que también en cierta manera me hicieron como como le llaman por ahí en el barrio bajar los pies no sea decir wey o sea andas muy volador el pedo no es así la vida tu vida no se trata de ese pedo que o sea que se puede hacer no entonces lo primero que decidí hacer también para hablar conmigo fuera como fue permitirme o sea darle ese es dejarme dejar permitirme explayar ese lado como más relax mío o sea bajarle a como sea siempre estar como molesto enojado está chido porque pues si mi pedo suena molesto es porque en su momento estaba molesto con algo y tenía que salir así pero no todo el tiempo puedes estar enojado como me dijo un compa el reno no entonces este esas cosas están chidas y está bien dejarla salir y qué mejor que hablar contigo mismo de esas cosas que pues viendo cómo se refleja en tu libreta no son como metáforas más fáciles de desmenuzar para mí tal vez entonces más o menos de ahí o sea de ahí surgieron las rolas o sea de este tipo de situaciones que trae el música de sobremesa no en estos cuestiones en estos cuestionamientos y las situaciones que atravesé tuve o sea gané y perdí muchos amigos mi chava con la que en ese momento tenía un chingo de broncas o sea se reafirmó el pedo cuando estuve en prisión no fue la única persona que me fue a ver realmente de todos mis amigos o de mis conocidos inclusive ella fue la que me visitó más veces que mi familia no algo que le agradezco que no se lo haya pedido porque yo lo último que quería era que estuviera ahí no pero bueno ya es una situación que fue parte de las otras situaciones realmente no no fue como fundamental si no hubiera hecho un disco tal vez más carcelero no pero igual viene bien implícito ahí o sea es parte de lo que fundamenta música de sobremesa porque me pasó mientras estaba en el proceso y me ayudó mucho también para clarificar lo que quería hacer más o menos de eso fluyó mientras estaba yo componiendo los temas